¿Qué tal viajeros dependientes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo por descubrir. Hoy aunque veáis este paisaje por aquí que parece que estemos en Tailandia, en el Caribe, en un lugar fantástico, sabéis que seguimos en Alemania por el tiempo. Porque si no, viajeros dependientes estamos en lo que se conoce como el Museo de los Palafitos, unas construcciones que bonitas super especiales que se remontan al año 9000 antes de Cristo. Así que viajeros independientes os la vamos enseñando poquito a poquito porque es un lugar impresionante. Entonces viajeros independientes os estáis preguntando qué es exactamente un Palafito. Bueno pues un Palafito es cada una de estas casas. ¿Cuántas hay más o menos? Aquí hay 20, 20 casas. 20 casas de viajeros independientes. Así que hay un montón. Y hay varios recintos de exposiciones, en total se supone que hay tres, aunque a nosotros nos parece que hay alguno más. Y aquí es donde vivía esta gente, en la zona de Lagos, en este caso estamos en el lago Constanza de Alemania, pero también vivía en la zona de Lagos de Suiza y otros países de toda esta región. Aunque parezca mentira. Aunque parezca mentira, pero el único que se mantiene es este, porque se ha hecho una reconstrucción. ¡Qué guay, qué bonito! Algunas de las casas viajeros independientes poseen dentro lo que son la hervida o los oficios o lo que sea, pero hay un problema. ¿Qué no entendemos? No lo entendemos. Y es que no lo dejan grabar y tomar fotos dentro. Entonces, todo lo que veáis será destranqui, pero para los viajeros independientes, porque no hay norma justificada para que no se puedan hacer fotos o vídeos dentro después de pagar la entrada y todo. No, porque no es ninguna obra de arte, solamente es como un museo etnológico y eso se tiene que poder tomar fotos y vídeos. Viajeros independientes, la buena noticia es que algunos días están requeridas y abiertas, así que os las vamos a enseñar poquito a poquito. Y Mundo por descubrir, somos unos cracks. ¿Qué os está pareciendo la visita? Es una maravilla. Es de 10 viajeros independientes, es una pasada. Y si sois listos ya veis que se van sacando las tomas del interior. Y os queríamos contar otra cosita también. El nivel del agua aquí en el lago Constanza varía entre los 2 y los 3 metros de altura durante todo el año. O sea, es un lago que va variando, sí, que sube y baja bastante. Con lo cual, lo que hacían era que los palapitos los construían mucho más arriba de lo normal, como las casas de los diferentes continentes. Entonces, eso hacía por una parte que estuvieran probablemente más cerca de la pesca y por otra parte que estuvieran lejos de los depredadores de la parte de la tierra, ¿no? De la tierra firme. De los osos súper grandotes. Así que viajeros, de verdad, tenéis que venir aquí. Ya no os lo decimos más y seguimos la visita porque es que es el top top. Estamos súper contentos. Mucho. Pero viajeros independientes, ¿todos los palafitos estaban encima del agua? No. Hay algunos que no. Al menos en este museo eso nos enseñan. Ahora mismo ya estamos en tierra firme, se nos acaba de acabar el lago Constanza y siguen abriendo casas. Sí, pero bueno, hay un poquito poquito de agua. Muy poquito. Muy poquito. Y además, y arena, así como de playa. Como dijimos que el lago Constanza sube y baja de marea, pues eso es lo que pasa. Eso es. Hacemos una paradita, viajeros independientes, para contaros que en las casas no sólo vivían. No sólo había el salón y el dormitorio y tal. Aunque parezca mentira, aquí también tenían su granero. Aquí tenían donde guardaban los animales. Es que es sorprendente, eran casas multiusos. Eso es lo que más nos ha sorprendido, ver que había algunas casas, que ahora os vamos a poner a enseñar, que están los animales ahí. Ahí la representación de los animales, no hay animales reales, pero nos pensábamos que los animales los guardaban en tierra. Sí, pero no. Aquí todo bien resguardadito y que nadie entre. Ya se acabó. Hasta aquí viajeros independientes, el vídeo por este museo de los palafitos. Sí, que nos ha encantado un montón. Muchísimo. Le damos un 10 viajeros independientes a la experiencia, a cómo están los palafitos, a los interiores, a todo, porque hay explicaciones además, que no os lo hemos comentado, en cada uno de los palafitos. En algunos de ellos hay explicaciones en algún momento del día. Y además cuando empecéis veréis una película cortita. Un audiovisual pequeñito. Pero de 360 grados, que está súper, súper chulo. Así que viajeros independientes, ya podéis ir dejando los likes por esta experiencia tan tan molona que parece que estemos en Asia por aquí perdidos. Comentar lo que queráis, a ver quién de vosotros conociera la existencia de estos palafitos aquí en Alemania, porque sabemos que otras regiones del mundo sí que los tiene. Hay que decir que nosotros lo conocimos y sabíamos que existían a partir de este viaje. Eso es. Y viajeros independientes, un abrazo muy fuerte a los nuevos que os suscribáis y nos vemos en próximas aventuras por aquí todavía, por la selva negra y Baden-Württemberg. Adiós, viajeros independientes. Hasta la próxima. Y hoy parece que ha vuelto el invierno aquí en Alemania. Sí, porque hace fresquito. Sí, hace frío, llueve, pero estamos en agosto. Estamos en Heidelberg, viajeros independientes. Ahora sí que sí, viajeros independientes, empezamos oficialmente la visita al castillo, que sobre todo lo que se conocen son las zonas externas, el patio central y todo. Hay que decir que es un castillo de época medieval. De época medieval. Y hay una parte que se ve bien y hay otra parte que está un poco destruida. Y aquí vamos a conocer, aparte del castillo, algún que otro rincón que tiene la ciudad. Sí, porque la ciudad del casco antiguo, el casco viejo, está súper bonito. Es muy bonita y hay que decir que es la ciudad más importante del norte de Baden-Württemberg, que es el estado que estamos conociendo.